Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Mr. Revista. Hoy tengo noticias sobre AfriMet. Primero que nada, les agradecería mucho que a ustedes, mis queridos seguidores, no olviden suscribirse a mi canal y presionar el botón me gusta. También hacer un comentario me ayudaría a mejorar mi trabajo. Gracias a todos por su apoyo y disfruten este video. En un giro que ha provocado un hervidero de especulaciones y entusiasmo en las redes sociales, el dinámico, dúo turco, Mert Ramazandemir y Afrezar Choglu han dado un paso a otras en su relación al decidir compartir el mismo espacio vital una vez más. Los actores que recientemente anunciaron su salida de una exitosa serie de televisión han provocado rumores de un romance reavivado a medida que vuelven a vivir juntos. La noticia, compartida a través de una serie de publicaciones sutiles pero efectuosas en las redes sociales, muestra destellos de su vida doméstica compartida. Los fanáticos que han seguido de cerca el viaje de la pareja se dan cuenta rápidamente de la atmósfera acoguadora y romántica lo que genera especulaciones sobre la naturaleza de su relación. Si bien Mert Ramazandemir y Afrezar Choglu no han abordado oficialmente los rumores, fuentes cercanas a la pareja aseguran que su decisión de vivir juntos nuevamente es un testimonio del profundo vínculo que comparten tanto personal como profesionalmente. La innegable química de los actores que los hizo querer por el público en la pantalla parece haberse traducido en un compañerismo en la vida real. Tanto amigos como seguidores han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y entusiasmo por el último capítulo de la pareja. Los fanáticos expresan su alegría ante la perspectiva de ver a Mert y Afra juntos nuevamente tanto dentro como fuera de la pantalla. Muchas gracias por ver mi video hasta ahora. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo video.